Luego de la aprobación de la ordenanza que crea y regula el servicio de taxi ecológico eléctrico en el Cantón Loja, la municipalidad iniciará los procedimientos para ejecutar la normativa legal existente. En el artículo 5 se establece la creación de una comisión técnica que será la responsable de la organización de control y funcionamiento del taxi eléctrico, indica Iván Ludeña, concejal del Cantón. En este caso el señor Cariño ha delegado a mí como su delegado, vale la redundancia para que pueda dirigir esta comisión. Está el gerente de la unidad de tránsito municipal o su delegado, el presidente o delegado de la unión de taxistas convencionales, el presidente o delegado de la unión de taxistas ejecutivos y una persona representante de los migrantes. Estoy haciendo la convocatoria, ojalá para esta misma semana podamos ya reunirnos, se han pasado los diferentes oficios a las personas para que determinen cuáles son los, las personas que van a integrar esta comisión y ojalá para esta semana podamos tener la comisión instalada y a lo mejor ya para la próxima semana ser oficial ya el llamado para las personas interesadas y que presenten ya su documentación. La ordenanza contempla la implementación de 50 taxis eléctricos, el 80% será para los migrantes y el 10% para las personas particulares. Y si hay un exceso de este cupo, supongamos que hubiera 60, 70, 80, 100 carpetas, 200 carpetas previa calificación de la comisión, estas pasarán a un sorteo público con los interesados aquí en el Salón del Cabildo con la presencia obviamente de la comisión del señor alcalde para que sea transparente y se determinarán las 50 personas aspirantes. Los requisitos que deberán cumplir los interesados los detalla el director de la unidad municipal de tránsito, Wilson Jaramillo. Los interesados a brindar servicio de taxi en el Cantón Loja con un vehículo eléctrico cumplir con los siguientes requisitos. A, de conformidad al artículo 7 de la ordenanza, dice A, solicitud escrita en el formato establecido dirigido al señor alcalde del Cantón Loja solicitando la calificación de la comisión técnica para brindar el servicio de transporte de taxi con vehículo eléctrico. B, copia certificada de los documentos personales de los interesados que incluyan licencia profesional tipo C. C, certificado emitido por el Ministerio de Relaciones Laborales en el cual se indique que al interesado al que se le va a otorgar o renovar el permiso de operación no es funcionario público y certificados emitidos por la Comandancia General de la Policía, Comandancia General de las Fuerzas Armadas y Comisión de Tránsito del Ecuador de no ser miembros uniformados en servicio activo o pasivo y o jubilados del servicio público. D, se va a realizar un análisis socioeconómico del postulante. Quien realice ese análisis socioeconómico va a ser definido por parte de la Comisión Técnica. E, certificado de la Unidad Municipal de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de no haber sido socio de ninguna cooperativa y compañía durante los últimos 10 años. Con ello, Loja se convertirá en una de las ciudades pioneras en el país en implementar tecnologías modernas en el tema de transporte público.